Ahí va Yo pienso que el sabor de KFC ya no tiene el mismo sabor de antes ¿Qué es ese taco? ¿Es el taco machín? ¿Pero ya te diste cuenta que estamos comiendo más de este pollo que de KFC? Pues las dos verás Oye machín, patrocínanos Amigos, bienvenidos a un video más de ¡Hola, Texas! Otro video más que me gusta a mí demasiado porque se trata de comida Míralo comer como un animal Vemos en redes sociales que la gente comparaba comida Y el día de hoy nosotros vamos a comparar una comida Puede ser tal vez una hamburguesa Unos cajitos de harina Tal vez sea la chuchería que comemos o el snack No sé para qué les estoy diciendo tanto si ustedes ya saben de lo que se trata El día de hoy vamos a comparar el pollo KFC contra Versus el pollo de la colonia El pollo del barrio Dos pollos fritos con recetas parecidas Apariencia parecida Pero que tal en el precio Ahí yo digo que no van a andar tan parecidos ¿Quieres ver quién es mejor? Si KFC o el pollo de la colonia Pues vamos a verlo en 3, 2, 1 ¡Atención! Ya llegamos al pollo frito Aquí están Ya nos están atendiendo El machín Cielos, que macizo Están diciendo que el precio es de 15 pesos la pieza Pero también nos dijeron que lleva tortillas y sal, ¿verdad? ¿Tortillas? Lleva tortillas y sal Aquí venden también esto que se llama ¿Cómo se llama? Plato Este, complementos, complementos ¿Verdad? ¡Ándale! Nos fuimos hasta con pilón Me da un toquete familiar de 8 piezas, por favor ¿Amen, ¿quién es un pollo? De ramito De ramito, el niño más feo ¿De ramito? ¡Oh, hay regalos! Y en cualquiera son 4 piezas más A partir de 8 piezas en adelante Todos los miércoles te regalan 4 piezas Si compras el de 8, te regalan 4 Si compras el de 10, te regalan 4 Si compras el de 12, te regalan 4 No ocupan feria, alguno de ustedes No ocupan feria que me den un billetín En el radio Y en el radio un cochinero Ya está ¡Wow! Ya está, ya está Robito, no puede conocer ¿Qué es? ¿Todo tiene que invitar a usted a comer? Ahorita vemos a quién invitamos Bien, tenemos los dos paquetes de pollo KFC y pollo del barrio Que se llamaba el pollo machín La dinámica del día de hoy Es que vamos a calificar los pollos fritos La calificación más alta es 5 pollos Vamos a calificar 3 cosas Precio, presentación y sabor Yo ya estoy percibiendo muchos olores que me llegan Y la verdad Este huele muy rico Este es de toda la infancia Yo recuerdo Y pues este era de mis favoritos Desde cuando uno cabía en los huevos de los mavederos Que había en los restaurantes Del lado de la moneda del águila Empezamos con KFC Ok Y si caen del otro lado Comenzamos con el pollo machín El pollo de la colonia El pollo machín Va Una, dos, tres ¡Ahhh! ¡Avanzamos! ¡Con el KFC! De este lado está la cubeta Ya, ya pásame una piernita Ya pásame una piernita ¡Ahí te va! ¡No, no, no! El paquete de la cubeta Que nosotros pedimos el de 8 piezas Una disculpa a todos los que son team ensalada Una disculpa Pero nosotros somos team puré También de este lado están los famosos biscuits Lo que yo no veo por ningún lado Son los sobrecitos de capsules Solamente vienen estos con servilleta Este video lo estamos grabando en un día miércoles Nos comentó la gente de KFC Que los miércoles tienen una promoción Si cómprate 8 piezas para arriba Te regalan 4 piezas más No son 8 Son 12 piezas Piezas de pollo Puré y biscuit A un precio de... 259 pesos El empaque de la cubeta viene un poquito doblado Mira la tapa de los purés También están dobladas No sé qué tenga escrito aquí abajo Mira Que son de 2010 A lo mejor ya se caducaron Una de las cosas que sí Que los ojos son muy atrapadores Los ojos Los ojos Los colores Los colores son muy atrapadores Te llama mucho la atención ¿Qué te parece? A ver si estás de acuerdo Darle 3.5 pollos de calificación en presentación Sale, sí me parece perfecto KFC 3.5 pollos de calificación en su presentación Tiene el pollito del barrio El pollito de la colonia Su bolsita Su respectiva bolsita de camiseta que no puede faltar Le regalo dos charolitas Una de espagueti Y una de espagueti con puré Regaladas Esto nos lo regalaron Tiene su salsita Salsa Salsita casera El respectivo chile Este está tan temado así El pollito El pollito El pollito El pollito En este pollo Tienen incluidas Las tortillas Tortillas para pollo frito Tortillas calientitas Y es una buena cantidad Miren, de perdidas son unas 20 Y aquí tenemos goblet de salsa Y de chile jalapeño Pero no es importante ¿Qué pasa? No se pongo la llanta al castro Seis horas después Yo digo que este puede llevar un 5 pollos 5 pollos todo chorreado 2 pollitos de 5 Pollo del barrio 2 pollos de 5 En presentación El que está de su lado derecho Es el pollo del barrio El pollo machín El pollo de la colonia Y el que está de su lado izquierdo Es el pollo KFC Vamos a ver el plato del pollo machín Pollo frito Típico Con lo que nos regalaron Que fue el espagueti El puré de papa Lo que está ahí de color rojo Es la salsa Y sus respectivas tortillas Y este es el pollo KFC Igualmente su color doradito Es muy bonito Con su puré de papa Típico con el gravy Tan rico que a todos nos gusta Que creen Si encontré los sobretitos Estaban adentro de las servilletas Un sobrecito de jalapeño Una de capso Y una de mermelada Para el biscuit que está ahí Que se ve bien rico Yo el color del pollo Lo veo igual El tamaño del pollo Lo veo igual Ah ojo Se nos ha pasado una cosa A ver que cosa Mencionamos que aquí en el KFC Nos gastamos 259 pesos Y en el pollo de la colonia Ahí nos dieron un precio muy raro Yo llegué y le pregunté a la señora ¿Qué precio tiene? Y me dijo 15 la pieza No mata yo Llevamos 8 piezas Y aparte nos regalaron Las dos charolitas De una de espagueti Y otra de espagueti con puré Y todo esto Nada más por 120 pesos Es el mismo color Es la misma tonalidad Creo yo que hasta el mismo tamaño Yo digo que al KFC Es que mira Te portó bien Porque fue promoción Nos regaló 4 piezas más Pero si hubiéramos ido El otro día que no es miércoles Es lo que te iba a decir Agarramos O sea hubo oportunidad De esa promoción Porque pues lo pescamos En el momento Por 8 piezas 259 Yo le doy 2 pollos de 5 2 pollos de 5 en precio Y de este lado 8 piezas No me regaló piezas Pero me regaló 2 charolas Una de espagueti Y otra de puré de papa En apariencia No hay tanta diferencia Entonces Creo que el pollo machín Se lleva los 5 pollitos de 5 ¡BAY! Empezamos por el pollo KFC ¿Tú Kiki de la piernita O el muslito? A mí me gustaba la pierna Ahí chale La piernita Como tú ¿Cómo es el KFC? Mira yo le echaría salsita Le echar así salsita Y luego así Mira Ahí va Espérate Espérate Yo pienso que el sabor El sabor de KFC Ya no tiene el mismo sabor De antes Ahí sí ya me quedó mal Pero la salsa Le da como que ese toquecito Bueno Es un poquito El toquecito de la salsita Hay un punto importante también A lo mejor Cuando estaba chiquito Comías de receta secreta Y este es Krugy Bueno si tienes razón A lo mejor Pero no se me hace el mismo sabor Falta el biscuit Prueba el biscuit Ahora Porque es la experiencia Completa de KFC Sí Este sí lo quiero probar Así solito Da más o menos Más o menos Más o menos Su salsita Y para adentro A ver Vámonos Mientras todos Escribanos en los comentarios Si a ustedes Les gusta más El pollo del barrio O el pollo de la cabeza Se me ha ido La capo Otro pedacito Igual La misma preparación Un poquito De Capsule Y salsa Bueno que en realidad Es como jarapeño molido No es salsa Ahí va para adentro Vámonos Me topo un pedadito Bien crujiente Bien 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 Es exactamente Como yo lo recuerdo De niño Exactamente Pero obviamente De niño No me iba Sin mi postre Y yo Al biscuit Yo si le he hecho mermelada A lo mejor A mi eso Me falta no probarla Con mermelada A ver Ponlo para echarle La mermeladita Él le va la mermeladita Es que esto Para mi Es que esto Es como azúcar Con azúcar Pero el biscuit Es más salado Es más salado Porque es más mantequilla Y se compensa Con la mermelada Es el mejor postre Es el mejor postre Que puede haber En cada vez Si me dicen Que compare El biscuit O que agarre Un poquito de nieve Agarro el biscuit Yo he visto Mucha gente Que coma biscuit Con puré de papa Pero por qué La gente Coma biscuit Con puré de papa ¿Lo probamos? Vamos a probarlo Biscuit con puré de papa Yo he visto Que varia gente Lo come así A ver que tal sabe Sabe extraño Pero no sabe feo Si no Yo prefiero La mermelada Gracias al coronel Por esta receta Que sabrá La calificación Para el sabor De cálpese No me gustó La experiencia O sea Si me gustó La experiencia Pero no recordé Su infancia Como es la receta Cruji No es la original Este No lo recuerdo bien Yo le voy a dar Un 4.5 4.5 No 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 Yo digo que Esto es La verdad La verdad Para mi Se me hace Que es un 3 No El pollo No 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 fue de mi agrado A ver otra mordida La verdad No Esta suena igual Bueno 4 Victor y yo 4 4 Está bien Cada mc Se lleva 4 pollitos El sabor Yo tengo mucha fe Que el pollo Me chino Les va a gustar A mi me gusta mucho Lo Crujiente de afuera Y el sabor Que tiene Lo de afuera Lo que a lo mejor A mala gente Se le puede hacer Un poco extraño Es que nos hayan dado Espagueti No es muy común Pero lo podemos probar Y también la salsita Esta se ve sabrosa Tu manera de comer Por la machi No Este si Mira Mira nada más Purecito Purecito Y luego también Espagueti Tapos de espagueti Si Ya no va a cerrar Y todavía le falta el pollo Pollito Pollito La salsita Falta que le eches El chile completo Ahí nada más Espérate Te voy a dejar la mitad Espérate El taco No es tostada A ver Enséñale un poquito más A la cámara ¿Qué es ese taco? Es el taco machil Mordida No Está perfecto Déjame le doy otra mordida ¿Cómo? Pero con espagueti ¿Cuánto es la calificación? Ahora yo lo voy a probar Voy a tratar de hacerme un taco como el tuyo Para probarlo como debe de ser Ah sí, ajá Y ahorita probamos el puro pollo Tortilla Hacer el reto de la tortilla Primero le voy a echar el pollo Ahí está el pollito ¿Está vivo todavía? Ahora sí me gustaría echarle un poquito de puré Pero un poquito No tanto como el de chate Espagueti para probarlo nada más Y en vez de echarle salsa Yo lo voy a chopear Ah bueno, mejor Ajá, sí, sí Ahí está el taco Ahí está el taco de romito Parecido al de gordito Dime si no es la receta perfecta Ahí va ¿Cómo ves? Es una buena mezcla Es que ¿Sabes a qué me sabe? ¿A qué? A comida fina A comida de boda La que dan en la boda Que dan pechuga Con puré y espagueti Pues es que en realidad es eso Es pollo, es puré y espagueti A ver otra gordita Es una combinación muy buena Es buena la inspiración Creo que aquí también La parte importante Es la salsita del pollo machil Es una salsita buena Y le da un buen toque Está muy bueno Sí Muy bueno También probamos Toda la mezcla junta Vamos a probar el puro pollo Una Dos Tres No sé con qué los sazones Pero sabe muy rico Parecido a la receta secreta De KFC Está parecida Pero ya te diste cuenta Que estamos comiendo Más de este pollo Que le quedan Pues las dos De la Oye machil Patrocínanos Espérame Ahorita estamos En la calificación Espérame un poquito A ver que todavía le queda Se va a enfriar Se va a enfriar Seis horas después Oye Te quedó muy buena La receta Yo le doy definitivamente 10 Pero son nada más 5 Ah pues 5 Yo lo siento muy grasoso ¿Qué te parece si los dejamos en 4.5? Me parece un buen puntaje Así el pollo machil se pone las pilas Y sabe que puede mejorar 4.5 pollos De 5 Amigos Esto fue un rato muy difícil Para nosotros Porque en realidad Sentimos que se parece mucho El pollo KFC Con el pollo de la colonia A mi me daría Completamente igual Si traes un poquito más de dinero Ir a comprar KFC Para la familia Y si no traes tanto Ir por un pollo machil Porque hasta en calificaciones Se parecieron mucho Si, si, si Mira, mira nada más Es casi, 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 casi lo mismo El color La textura El olor También es casi, casi lo mismo Por eso batallamos mucho A ver Déjame ver si sabe Igual Mírate ¿Cómo le vas a morder A los dos al mismo tiempo? Es que Se parecen mucho a los sabores también Nos divertimos mucho haciendo este reto Pongan en los comentarios ¿Qué otra comida quieren que comparemos? ¿O qué otro reto quieren que hagamos? Y nosotros con todo gusto lo hacemos Como ya vean que nos divertimos mucho Pero nos vamos a divertir más Acabándonos todo este pollo, eh Acuérdense que todos los niños a la una de la tarde Se pueden divertir aquí Díganme a sus amigos Díganme a sus conocidos Que se suscriban Que comenten Que le den like A este canal que se llama ¡Hora Sextra! ¡Hora Sextra! ¡Hora Sextra! ¡Hora Sextra! Gracias.